Buenas noches, señor. Nosotros, hermanos, esta noche, aquí se unidos. Siempre nosotros, en cada inicio de una actividad muy especial, se realiza en toda la parte andina, nuestra huasta a la Pachamama, nuestro respeto a la madre tierra de nuestra Pachamama. Muchas gracias. Agradecemos siempre a nuestra madre tierra, para el bienestar de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Acá en París lo que quiero transmitir es más bien hacer conocer lo que es Bolivia, lo que es alto, lo que es Sudamérica, ¿no? Eso es el objetivo, ¿ya? Y además Bolivia es plurinacional. Eso significa que tenemos varias culturas, varias lenguas, música, gastronomía, danza. Y ahora, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué no decir también la arquitectura? Eso es lo que trato de transmitir con lo que estoy haciendo acá en París. Gracias. Gracias.